Como católicos creemos que por la intersección de los santos, por la Santísima Virgen, Dios puede cobrar milagros. Podemos ver lo que nos dice el libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. En cierta ocasión fuimos nosotros a evangelizar a un hermanito que estaba por llegar, por volver a nuestra iglesia, pero él tenía muchas incógnitas, muchas confusiones que habían infundido en él. Y nos preguntaba acerca de los santos, que por qué nosotros pedimos intersección de los santos, que eso no era bíblico. Pero cuando él tenía su Biblia en mano, una reina valera, pero cuando se le dijo de que buscara en el libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. De hecho, este hermanito se quedó maravillado y dijo, ¿y cómo es que a mí nunca me habían enseñado esto? Veamos lo que nos dice, ¿qué pasa cuando le entregan ese copón de oro a Dios? Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes se postraron ante el cordero. Lo mismo hicieron los veinticuatro ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro, llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Palabra de Dios. Que la vamos, Señor. Vea lo que dice, que es lo que se le entrega a Dios. Estas copas, dice, de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, nosotros sí, no estamos equivocados. Esto es bíblico. Que nosotros sí podemos pedir la intercesión de los santos. Porque si yo le pregunto a cualquiera de que se llame cristiano que esté alrededor de nosotros, que si él cree que Dios puede obrar un milagro a través de él, ¿qué es lo que me va a contestar? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Si, de usted sí cree que puede hacerlo, que es un pecador. Porque lo que nos dice la primera de Juan 1.10, que es mentiroso el que dice que no peca. Entonces, ¿cómo usted cree que Dios sí puede obrar un milagro a través suya o mía, siendo pecadores? ¿Y por qué Dios no puede obrar un milagro a través de una imagen? Que no tiene ningún pecado. Y que Dios no está en contra de las imágenes. Él está en contra de los ídolos. ¿Y qué es el ídolo? Un ídolo es todo aquello al que nosotros le damos el lugar de Dios. Ahora bien, nosotros sabemos de que a los santos los respetamos, los veneramos, les damos el culto de dulía. Pero a la Santísima Virgen le damos el culto de hiperdulía. Esto es así como nosotros a nuestros hermanos carnales les tenemos una clase de respeto por ser nuestros hermanos, ya sean menores o mayores. Pero el respeto que le tenemos a nuestra madre es muy diferente. Es superior el respeto para nuestras madres que para nuestros hermanos carnales. También sabemos de que la Biblia, la Santa Biblia, no fue escrita ni en inglés ni en español. Fue escrita el Antiguo Testamento en Hebreo y el Nuevo Testamento en Griego. Entonces, así como nosotros, para referirnos a imágenes, tenemos muchas palabras. Porque una imagen puede ser una fotografía, una pintura, puede ser un busto, puede ser una escultura. Entonces, así también, en el Antiguo Testamento, habían tres palabras que significaban imagen. La primera era Pesel. Esa hacía referencia a ídolo, a un dios pagano. Esto lo podemos encontrar en el Éxodo 23. Ahí es donde aparece originalmente esa palabra hebrea para referirse a esa clase de imagen. No tendrás otros dioses fuera de mí. Palabra de Dios. La palabra original usada es No tendrás otros Pesel. No tendrás la palabra de Dios. La segunda es Célem. Esa era utilizada para una escultura. Y la tercera es Pituash. Eso se refería a una imagen. Ahora, la idolatría. Sí se la tenemos ahorita en nuestros tiempos. La idolatría. Y en el Nuevo Testamento, vamos a ver lo que nos dice la Carta de San Pablo de los Efecios, del capítulo 5, versículo 5. Sépanlo bien. Ni el corrompido, ni el impuro, ni el que se apega al dinero, que es servir a un dios falso, tendrá parte en el reino de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oye, esta otra versión dice Ningún fornicario, ningún avaro, o inmundo, tendremos herencia en el reino de los cielos. Ningún fornicario. Lastimosamente, hay cosas de que como cristianos estamos haciéndole, estamos fallándole a Dios, pero a los ojos de la gente si aparentamos una cosa, pero allá afuera, donde no nos conocen en nuestros trabajos, nos comportamos de otra. Oye, dice, ni el avaro. ¿Qué sucede? Esta situación que tenemos hoy en día es por qué las carestías, porque la gente se ha vuelto avara, porque quiere ganar más de la cuenta, porque si la libra de frijol le sale a 40 centavos, pero a la pobre gente se la estamos vendiendo a 75 centavos. no nos conformamos con ganar aunque sea para comer, sino que queremos ganar hasta más de lo que gana el que plantó, el que cosechó. También podemos ver en los colosenses, capítulo 3, versículo 5. Vamos a ver qué es lo que dicen que son las pasiones, la fornicación, los malos deseos. Esa es la idolatría de este mundo. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Malos deseos, pasiones, fornicación, malos deseos. Yo recuerdo, tengo un amigo de la infancia, tiene más de 20 años de que él es evangélico, y una vez me cuestionaba y le decía yo, pero yo estaba tiernito en la fe, apenas tenía uno o dos meses y él ya quería desbaratar mi fe, confundirme, y le dije yo, mira, yo ahorita no estoy en condiciones, no tengo capacidad para hablar con vos de la palabra, porque vos tenés 15 años ya de estar ahí, y yo apenas estoy llegando. Pero él se enfrascó, ¿y por qué tenés miedo? Pues bueno, le dije, está bien, platiquemos, pero primero pregunto yo y después que vos respondás, me puedes preguntar a mí. Vengo y le hago la pregunta, mira, y vos si tenés 15 años de ser cristiano, ¿por qué tenés esos malos deseos? ¿Por qué cuando ves que va una hembra con una licra bien ajustadita, la volteás a ver y hasta haces gestos y hasta te tocasle? Le dije, ¿por qué haces eso? Mira, me dijo, pero eso sale en la oración en la noche. Cristianitos de pacotilla, qué fácil es llamarse cristianos, lo difícil es serlo, porque muchas veces llamándonos cristianos andamos caminando agarrados de la mano de Dios y de la mano del diablo. Lo seguí cuestionando y le pregunté, mira, y vos cuando haces contratos y pedís más material del que vas a necesitar y después lo andás vendiendo, ¿por qué haces eso? Si es ahí, estás robando, le está faltando a un mandamiento. Se enojó y no me quiso contestar, sino que me cuestionó a mí y me dijo y ahora vos me dijo y vos ¿quién has sido? Y le dije yo, gloria a Dios que reconozcas quién he sido. A mí, si vos me querés cuestionar, te pido un favor, cuestionarme desde mi conversión, desde que el Señor me llamó, porque de ahí para atrás no me acuerdo yo y mucho menos se acuerda a Dios que ha perdonado todo lo que yo fui. Entonces vamos a ver ahora.